Otra cosa de las que tú mencionaste fue el historial de trabajo de dos años. ¿Las personas tienen que estar en el mismo trabajo durante dos años? ¿Tiene que ser la misma rama de negocio en esos dos años? ¿O no importa realmente si, por ejemplo, era mesero y luego pasa a ser manager de una tienda de ropa? ¿Se entiende, no sé si afectaría en algo que cambie drásticamente el trabajo o realmente no influye? No, bueno, por lo general, con nosotros no influye tanto. Lo que nosotros te pedimos es que durante esos dos años hayas trabajado. Obviamente, nosotros nos vamos a fijar en lo que cobras mensualmente o lo que te paga ese trabajo. Obviamente, si antes estabas en un trabajo de manager y luego te pasaron a otro más chiquito, pues nosotros nos vamos a fijar en el trabajo que tienes actualmente para calificarte con eso. Pero no es muy recomendable durante el proceso de compra cambiarse de trabajo, porque eso siempre retrasa las cosas. Pero ha habido algún caso que a lo mejor la señora ha tenido que cambiarse de trabajo por necesidad o porque ha encontrado un trabajo mejor donde la han pagado más durante el proceso de compra y ha pasado, pues ha servido y ha podido sacar su préstamo, su loan y su casa y todo. Exacto. O sea, da igual que hayas cambiado de trabajo durante esos dos años, pero tienes que tener durante esos dos años, pues trabajo constante. Exacto, que tenga la historia de que esa persona trabajó durante dos años. Y no importa.